¿Qué tal amigos? Bueno, como sabéis, vamos a comentar el reality en este canal de Gran Hermano VIP8, así que os animo a que os suscribáis. Vamos con una lista de cinco concursantes oficiales. Bueno, realmente no son oficiales, pero los dan como por hecho. Yo no sé si es por el tema de las pistas, por las filtraciones. Bueno, lo de Laura Bozzo creo que ya se sabía, la presentadora peruana de 75 años, con problemas, por cierto, en la justicia el año pasado y que estuvo hace muy poco también en un reality muy del estilo de Gran Hermano. A ver, dan cinco nombres ya como por hecho, solamente realmente oficiales, Sol Macaluso, que por cierto tenéis un vídeo en el canal en el cual, bueno, me quedé bastante impactado porque ella pensaba entrar, bueno, embarazada de tres, cuatro meses aproximadamente y bueno, hace poco que ha tenido un aborto espontáneo, lastimosamente, ¿no? Además esperaba dos niños, creo que eran. En fin, una lástima. Esperemos que ahí pueda desconectar un poco de ese suceso tan trágico que sé que se pasa muy mal. Y bueno, vamos con la lista de estos cinco concursantes que por lo visto, en teoría, no sé si por filtraciones o porque por las pistas se dan a entender y demás, que al final parece ser que serían cinco confirmados, ¿no? De hecho pone, concursaste GH VIP 8, lista completa de los participantes confirmados. La casa de Guadalí de la Sierra de Mediaset abre de nuevo este jueves con la octava edición de Gran Hermano VIP. Telecinco y Mediaset buscan recuperar vuelo entre la audiencia en este mes de septiembre, tras unos menos en caída libre. Una de sus nuevas apuestas para la temporada es el regreso de Gran Hermano VIP. Yo diría que es la gran apuesta y firme. Acabamos de ver la que se avecina con un 8,9% de cuota de pantalla que no llegaba a los 800.000 espectadores. La tercera opción del Prime Time, estamos viendo un Got Talent que es más de lo mismo, que antes lo petaba en audiencias y ahora pues desde el año pasado no sé qué pasó, que ha ido en caída libre. O sea, la gente está castigando a Telecinco por el tema de documental de Rocío Carrasco. Y al igual que el programa de Jorge Javier, que bueno, tiene la mitad de cuota de pantalla y la mitad de audiencia que el hormiguero. Con lo cual entiendo que eso va a seguir así, ¿no? Y lo único que les queda es Gran Hermano VIP y ya luego superviviente, pero para eso falta muchísimo, ¿no? Y un poquito la isla de las tentaciones quizás, lo real es lo que le queda, digamos. Bueno, la Casa de Guadalí de la Sierra abre de nuevo su puerta este jueves, tras cuatro años paradas sin emitir Gran Hermano VIP. Y evidentemente tengo que comentar que por el caso de Carlota Prado, evidentemente que al final incluso la justicia creo que no fue justa. Al final por errores que se cometieron en su momento, en fin, por parte del primer abogado de la propia Carlota Prado. Pero bueno, vamos con el tema. Para esta octava edición la presentadora del programa será Marta Flitsch, como ya sabréis a día de hoy, que toma el relevo a Jorge Javier Vázquez, mientras que John Aramendi asume la moderación de los debates. Creo que, a ver, a mí me gusta John Aramendi, pero creo que Sobera me gustaba mucho más, ¿vale? Sobre todo para reality, yo creo que incluso para mí era el presentador ideal. O sea, yo antes de verlo en un reality no me imaginaba que tenía esa chispa, o sea, chispa tiene, pero no me imaginaba moderar, ¿no? Que te venga alguien y te suelte una puya de uno a otro y él sepa intervenir, además, cortando un poco con gracia, con ironía, te ríes con él, pero bueno, insisto, con John Aramendi creo que también va a ir bien. Lo que pasa es que nos reíamos más con Carlos Sobera, ¿no? Bueno, a continuación los participantes, ¿vale? Sol Macaluso sería la primera. Esta sí es una concursante oficial, ya es oficial, la única oficial realmente. Ha pasado los últimos meses como reportera en la guerra de Ucrania, por eso es conocida, ¿vale? Y ahora asume el nuevo reto de liderar el concurso. La periodista argentina ha denunciado recientemente en el programa Socialité que es la campaña de acoso y los mensajes de odio que está recibiendo a través de las redes sociales desde que se anunció su incorporación al concurso. Sinceramente no entiendo a qué acontece esto. Es decir, ella es una chica que, sí, se ha hecho conocida por estar en la guerra de Ucrania, con su casco y tal, se arriesgó su vida, evidentemente, y bueno, si ella ahora quiere cambiar el periodismo o por ser un personaje público, está en su derecho, y si luego, oye, si ella tiene una actitud lógica, normal, dentro de unos cánones, yo creo que puede seguir siendo periodista y personaje público a la vez, siempre y cuando sepa llevarlo, ¿vale? Aquí comparamos mucho el tema con Marta Riesco, que Marta Riesco, ella misma se ha hecho un autopersonaje, se ha hecho personaje a sí misma, entonces es complicado que pueda encontrar un trabajo, a no ser que sea un zapeando o algo así, porque realmente, como reportera de un programa serio, no creo que la quieran, ¿no? Entonces, en este caso, Sol Macaluso, si ella vemos que tiene una actitud normal, coherente, no es polémica y formal a la hora de actuar, yo creo que puede seguir manteniendo su caché como periodista, como reportera o lo que sea, ¿no? Bueno, esa sería la confirmada oficial por Telecinco, Laura Bozo, se le escapó a Laura Bozo, evidentemente, por Twitter, de que iba a participar, bueno, lo dio a entender, otra de las nuevas estrellas de la octava edición de Gran Hermano, será la presentadora y abogada peruana, Laura Bozo, más allá de su labor profesional en los últimos años, Bozo ha estado salpicada por diferentes polémicas, fueras de los platos, ante diferentes reclamaciones judiciales, y bueno, con respecto a Laura Bozo, no sé si la conocéis, no la conocéis, es muy polémica, es muy polémica, tenía un programa de infieles, decía que entre el infiel o que entre el desgraciado, el desgraciado, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y bueno, ya en el Gran Hermano este del año pasado en el que ella participó, que se llama de otra manera en el país en el que participó, bueno, la lió parda, no sé si comparárosla con Mila Chimene, el carácter, ¿no? Cuando se cabrea y demás, ¿no? Pero yo incluso diría un pelín más, incluso, ¿no? Bueno, Jorge Brazaliz, no sé si os suena, creo que estuvo en Masterchef, si no recuerdo mal, bueno, de Televisión Española a Telecinco, así será el salto de Jorge Brazaliz, ganador de la quinta edición, sí, además fue ganador de la quinta edición de Masterchef, en 2021 también participó en el programa El Desafío de Antena 3, y fue colaborador del programa Viva la Vida, en la actualidad entre otros negocios gestiona el restaurante Roto, se llama Roto, ¿eh? En Ibiza. Bueno, este sería el tercero, no sé, para mí este fichaje sería un perfil bajo, pero yo entiendo que hay que meter un poquito de todo, hay que meter gente conflictiva, y hay que meter gente, pues, digamos que sea, no sé, en este sentido, pues él lo ve un tío currante, joven, con ganas de vivir, el típico chico que seguramente le han metido para que seguramente, con una chica de su perfil, para que más o menos cuadre y pueda ver algo, un heredón, un algo, un amor, una relación, puede ser, ¿vale? Pero sinceramente, hombre, es un perfil de segunda, no es el típico que tú dices, ostras, me entra ganas de verlo con este casting, ¿no? La verdad que no, pero insisto, tiene que haber un poco de todo, tiene que haber la seriedad de Sol Macaluso, tiene que haber un poco la locura de Laura Bozzo, y tiene que haber un poco, pues, la tranquilidad y el saber estar y lo trabajador de este chico, ¿no? Al final, pues, bueno, si saben a quién meter en concreto, creo que se puede hacer un buen casting. Carmen Alcaide, bueno, me parece, me parece buen fichaje, porque creo que es una mujer que tampoco se va a callar nada, creo que también viene bien siempre tener a una periodista dentro, que sepa preguntar si hay algún, como son famosos los que están dentro, pues siempre preguntando, preguntando, se va a sacar, va a poder sacar chispa de ahí, no va a poder sacar contenido, imaginaros, ¿no? Que al final entran, pues, bueno, personas así que estén muy de actualidad, yo que sé, por poner un ejemplo absurdo, ¿vale? Que meten a Dara o a Rafa o a alguno de estos y le quieren sacar información, la ideal sería Carmen Alcaide, ¿no? Aparte que ella tiene también su carácter, ¿no? Bueno, es uno de los rostros más conocidos de la televisión desde que presentara el programa Aquí no hay tomate, perdón. Junto a Jorge Javier Vázquez, la periodista valenciana especializada en programas del corazón, ha sido también uno de los rostros habituales de Salva Me en Telecinco como colaboradora, sobre todo en los últimos años, Jairo Alonso, no aparece la foto, pero yo ya lo hemos comentado en el canal, bueno, uno de los personajes sorpresas de esta edición será la participación de Jairo Alonso según el medio Fórmula TV, el exnovio de la exalcaldesa de la alcaldesa, perdón, de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tomará partida en el concurso de Mediaset, bueno, sería como una especie, no es político, evidentemente, pero sí que sería alguien muy cercano a la política y bueno, quizás por haber estado con Isabel Díaz Ayuso, no sé si exactamente en alguna ocasión ha sido político o ha llegado a hacer algo de eso porque realmente se dedica a otra cosa, pero bueno, ha estado muy cercano a la política, una persona que normalmente va en traje, pijito y tal y es un perfil que, bueno, puede dar que hablar, aquí os digo, Carmen Alcaide, aquí puede sacar tajadas sobre Isabel Díaz Ayuso, cómo es dentro de casa, o cómo era dentro de casa, bueno, como os decía, durante cuatro años entre 2016 y 2020 fue la pareja de la primera edil madrileña, trabaja como asesor de imagen y de marketing de diferentes centros de estética y bueno, yo creo que si suelta prenda imaginaros, decir que, no sé, que cuente cualquier historia de cómo se levanta, de cuál fue su peor pelea, de cómo rompieron, es que puede contar tantas cosas, se le puede extraer tantas cosas siempre y cuando él se deje que al final puede estar interesante y Carmen Alcaide, por ejemplo, sería la persona idónea que le podría preguntar este tipo de cosas o Sol Macaluso también, reportera, aunque no del corazón, pero al fin y al cabo lleva dentro y sabe que poderse abarcar una exclusiva en el programa sería para ella como, oye, lo ha conseguido Sol Macaluso, ¿no? En fin, mi gente, este sería un poco las cinco personas que se han ido filtrando para este gran hermano Pipocho, algunos me gustan más, otros me gustan menos, pero bueno, yo lo que no quiero es que parezca eso lo de todos los años, ¿no? Mujeres, hombres y viceversa, todos de 18, 20 años y venga, ahí seguro que hay un par de deredonis. En fin, para este casting parece un poquito más enfocado a ser como los antiguos, ¿no? Un poquito de todas las edades, que haya conflictos, gente más tranquila, gente más nerviosa, con más carácter, en fin, por ahora puede molar, puede molar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.